¿Te sorprende mucho lo que duermes últimamente? ¿Te sientes a menudo cansado incluso cuando no has hecho gran cosa? A pesar de que la depresión es una de las enfermedades mentales más comunes, puede ser bastante difícil de identificar. De hecho, hay algunos síntomas de la depresión que suelen pasar desapercibidos, porque los cambios de comportamiento dentro de uno mismo son muy sutiles y difíciles de notar. Por eso, en este vídeo te indicamos 8 cosas que haces inconscientemente cuando estás deprimido. Antes de empezar, nos gustaría mencionar que este vídeo solo se ha creado con fines educativos y no pretende sustituir un diagnóstico profesional. Si sospechas que puedes tener depresión, te aconsejamos encarecidamente que busques la ayuda médica apropiada. Comencemos. Número 1. Quieres socializar constantemente. ¿Sientes la necesidad de socializar con los demás, incluso de una manera que podría estar fuera de lo que es habitual en ti? Según Steven Berglaas, algunas personas con depresión pueden pretender refugiarse y alejar su depresión pasando todo el tiempo que pueden con los demás. Si bien la interacción social moderada es saludable y necesaria, algunos pueden llevarla a un punto excesivo y en el fondo estar utilizándola para enmascarar o compensar emociones mucho más difíciles y complejas que no se sienten capaces de enfrentar. Número 2. Te aíslas. ¿Estás continuamente cancelando los planes con los demás o te dejas absorber completamente por tu trabajo? Mientras que algunas personas que sufren de depresión se encuentran sobrecargando su vida social, otras pueden hacer exactamente lo contrario. Porque el aislamiento social es también un síntoma común de la depresión y puede llegar a ser muy perjudicial para tu salud mental. Cuando te aíslas de otras personas, puedes estar privándote de un apoyo muy, muy necesario. Y este aislamiento solo contribuirá a empeorar tu depresión. Número 3. Expresas emociones inapropiadas. ¿Te sorprendes a ti mismo reaccionando de forma inapropiada durante las situaciones sociales? Existe un subgrupo de la depresión que se manifiesta también como alexitimia, una condición psicológica que hace que sientas que tus emociones están desequilibradas con el mundo que te rodea. Esto puede manifestarse de diferentes maneras, como comprobar que tus emociones son más apagadas cuando deberían ser más intensas, o por el contrario podrías ser más propenso a estallidos repentinos de risa incontrolable o tristeza profunda durante esas situaciones en las que normalmente no reaccionarías de esta manera. Número 4. Reaccionas intensamente. ¿Explotas repentinamente de forma desproporcionada? ¿Sientes que te enfadas mucho más de lo normal ante el más pequeño contratiempo? Las personas con depresión suelen sufrir un gran dolor emocional interno, y por ello pueden afrontarlo descargando su frustración en las pequeñas cosas que les molestan. En ocasiones, ni siquiera son conscientes de su reacción exagerada, pero sí sienten que ya no pueden controlar sus emociones. Número 5. Tu horario de sueño está alterado. ¿Has dormido mucho o poco últimamente? La depresión puede afectar enormemente a tu horario de sueño, ya sea durmiendo demasiado o padeciendo insomnio. Los expertos coinciden en que la depresión empeora mucho la calidad del sueño. A veces ni siquiera eres consciente de las fluctuaciones de tu horario de sueño, por lo que puede ser motivo de preocupación si te encuentras constantemente despierto en medio de la noche, o también si te descubres durmiendo en exceso hasta altas horas de la tarde. Número 6. Te cansas con facilidad. ¿Te resulta cada vez más difícil concentrarte y hacer las cosas? La depresión puede provocar altos niveles de fatiga. Pero ojo, aunque esta baja energía puede ser una señal, un artículo de Everyday Health advierte de que no hay que sacar conclusiones precipitadas, ya que sentirse cansado de vez en cuando es bastante normal. Sin embargo, si esa sensación de aturdimiento y cansacio general persiste durante mucho tiempo, es posible que quieras analizar tus otros síntomas para ver si podrías ser un indicador de algún tipo de depresión. Número 7. Tu apetito ha cambiado. ¿Has comido últimamente mucho más o mucho menos de lo habitual? ¿Sueles recurrir a los aperitivos dulces y últimamente solo soportas los salados? La depresión puede provocar cambios significativos en tu apetito. Para compensar una mayor cantidad de estrés, algunos pueden comer más comida basura mientras que otros pueden perder el apetito. En cualquier caso, es importante vigilar este hábito, ya que puede dar lugar a otros problemas serios relacionados con la salud. Y el número 8. Te cuesta tomar decisiones. ¿Te cuesta explicar lo que piensas o tomar decisiones? ¿Notas que ha surgido esta dificultad de forma reciente o repentina? Según un artículo de The Guardian, algunas personas con depresión pueden empezar a dudar de su capacidad para tomar decisiones. Si normalmente eres una persona decidida, pero últimamente te cuesta llegar a conclusiones sobre lo que quieres o lo que sientes, podría ser un signo de depresión. ¿Te identificas con alguna de las señales mencionadas aquí? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo. Si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale a me gusta y compártelo con otras personas que puedan encontrarlo útil también. Y si quieres informarte más sobre la depresión, como la depresión silenciosa o la depresión en adolescentes, te recomendamos nuestros otros vídeos al respecto. Y como siempre, gracias por vernos.